El túnel consta de 57 secciones de hormigón prefabricadas, cada una de 15 metros de alto y 200 metros de largo. ¿Pero podría construirse algún día un túnel sumergido mil veces más largo que el bar que atravesara el fondo del océano Atlántico? La respuesta a esa pregunta quizás se encuentre aquí, en Holanda, en una de las fábricas de túneles más grandes del mundo. Con casi medio país bajo el nivel del mar, los holandeses son expertos en la construcción de túneles sumergidos. Imaginemos que tenemos un túnel grande. Podría ser un túnel tipo caja o tubo. Lo divides en partes, pero antes tienes que construirlas. La construcción de un túnel sumergido se inicia con hormigón. Montones de hormigón. Primero, se hace el suelo de hormigón sobre un gran molde prefabricado. En cuanto se seca el suelo, se empieza con las paredes y el techo. Cada sección de 100 metros de túnel consume casi 30.000 toneladas de acero y hormigón, suficiente como para construir un edificio de 10 plantas. Si el hormigón se seca demasiado rápido, se volverá quebradizo y podría agrietarse. Por eso, los operarios hacen funcionar unos gigantescos generadores de vapor sobre el hormigón durante unos 28 días. Una vez acabada, cada sección del túnel tiene casi la misma longitud que dos Boeing 747. Un túnel trasatlántico necesitaría unas 54.000 secciones prefabricadas. Y para ello, se necesitarían unas 225 fábricas que trabajaran las 24 horas del día durante 20 años. Desde luego, construir las secciones del túnel sería sólo el primer paso. Después, habría que transportarlas por mar y ensamblarlas bajo el agua. Cuando se construye un túnel sumergido, cada sección está sellada herméticamente con mamparos de acero en cada extremo. De esta forma, las secciones son herméticas y flotan. A continuación, se inunda el dique seco y las enormes secciones de hormigón son remolcadas por mar. Podemos hacer que flote cada elemento de este dique seco, siempre que queramos. Si estas secciones se usaran para el túnel trasatlántico, realizarían un viaje muy largo, a veces de hasta 2.500 kilómetros. Y la fase final del proceso sería, con mucho, la más difícil y peligrosa. Cada sección sería remolcada hasta un punto situado exactamente sobre su posición submarina final. A continuación, se llenaría parcialmente de agua para que se hundiera. Unos cabrestantes robóticos controlarían el descenso. Submarinistas, trabajando casi en absoluta oscuridad, usarían el sistema de posicionamiento global, el GPS, para llevar las secciones al lugar exacto. El trabajo sería muy peligroso. Si un submarinista estuviese en el lugar inapropiado en el momento equivocado, podría ser aplastado o su tubo de aire bloqueado por una sección y morir ahogado. La colocación final sería lo más crítico. Cada unión debería ser alineada con precisión. Se usarían gigantescas juntas de goma para que fuese perfectamente hermético. Los túneles sumergidos se asientan sobre unas zanjas creadas para garantizar un ajuste perfecto al fondo. Cuando las secciones están bien colocadas, se desprenden los mamparos herméticos y el túnel queda sellado. Este proceso se ha perfeccionado para construir túneles submarinos en ríos, bahías y otras pequeñas zonas de agua. ¿Pero podría servir para un túnel trasatlántico? Improbable. El Atlántico es sencillamente demasiado profundo. Las secciones normales de un túnel quedarían reducidas a polvo. Con esa presión sería equivalente a aplicar un peso de 2.000 toneladas por metro cuadrado de túnel, y eso en cada metro cuadrado. Sin embargo, hay otro tipo de túneles que no descansan sobre el lecho marino. Es una idea tan novedosa que aún no ha sido puesta a prueba. Algunos ingenieros piensan que este nuevo diseño podría ser el avance necesario para construir el túnel trasatlántico. Algo que podría suceder aquí, en Noruega. Esta zona de costa es uno de los muchos fiordos creados por los glaciares hace miles de años. Es una zona de Noruega caracterizada por una deslumbrante belleza natural que cada vez atrae a más turistas que provocan constantes atascos. La cola para el ferry puede durar horas. La única alternativa es tener una embarcación propia o hacer un largo trayecto por carreteras de montaña. No hay soluciones sencillas a este problema. Los fiordos son demasiado profundos para un túnel sumergido normal. Algunos consideran que construir puentes perturbaría el paisaje de forma inaceptable. Parecía una situación de difícil solución hasta 1987, cuando un grupo de ingenieros se dispuso a probar una nueva y audaz teoría. Un túnel que flota, sumergido a unos 25 metros bajo la superficie del fiordo. El túnel flotante sumergido y el túnel sumergido son similares. Mientras el sumergido descansa en una zanja en el lecho marino, el flotante está suspendido, rodeado de agua por todas partes. El diseño es ingenioso. Dentro del túnel, una proporción cuidadosamente controlada de aire y lastre permite que flote a la profundidad deseada, en este caso, 25 metros bajo la superficie. Este principio es el que se usa en los submarinos de todo el mundo. Dentro de un submarino, los tanques de lastre, independientes de la zona habitable, pueden llenarse de agua o de aire, modificando así el peso y la flotabilidad. El túnel flotante sumergido funcionaría igual. Y para asegurarse de que no sube a la superficie, varias amarras lo anclarían al fondo. Si se construyera uno así en Noruega, resolvería los problemas de tráfico y se preservaría la belleza natural de la región. Cuando estudias todas las alternativas, el túnel flotante sumergido resulta ser lo más interesante. Pero como todas las ideas revolucionarias, el túnel flotante sumergido ha topado con el escepticismo público. Nadie, ni siquiera aquí en Noruega, quiere ser el primero en hacer realidad este nuevo diseño. El gobierno local ha pospuesto el proyecto. Pero los ingenieros, sin embargo, siguen siendo optimistas. Están convencidos de que la tecnología demostrará su eficacia. ¿Y en el Atlántico? ¿Podría un túnel flotar casi 5.000 kilómetros entre Nueva York y el Reino Unido? Walter Granz ha trabajado con diseños de túneles flotantes y a pesar de ello se muestra escéptico. Sería una estructura muy impactante si pudieras verla bajo el agua, comunicando Londres y Nueva York. El problema fundamental es cómo mantenerlo en su sitio. ¿Qué podría impedir que un túnel flotante así de largo, por ejemplo, se desplazara? ¿Qué podría impedir que el barrio se desplazara? ¿Qué podría impedir que el club se desplazara?